Las coladeras que se robaron y que están descompuestas en Viguera a la altura del monumento de Benito Juárez están desde agosto en pésimas condiciones. De todas maneras, el agente municipal de Trinidad de Viguera, Guillermo Benítez Morales, afirmó que ese es un problema de su agencia, de las autoridades de Pueblo Nuevo y del gobierno de Oaxaca de Juárez. Han sido diversas denuncias que han llegado a MVM Televisión sobre las coladeras en ese lugar de la ciudad. Las quejas dicen que antes de la guelaguetza esa parte de Viguera se veía muy bonita, ya que se le invirtió mucho dinero para su restauración, pero que después de ese evento de julio y ante la indiferencia de las autoridades, las coladeras se las han robado para venderlas por kilo. Se han generado accidentes automovilísticos constantemente en frente del monumento de Benito Juárez. Los camiones de carga se paran sobre ellas y las quiebran. Mencionaron también que el pasto ya está descuidado, además que en los últimos meses los camellones han sido invadidos por vendedores ambulantes. Guillermo Benítez, en calidad de agente municipal, está consciente de todas esas inquietudes de la gente. Pues de hecho apenas vamos a tener una reunión con él, con la estrecha y pues para que veamos esas situaciones. Hay varias partes, hay cosas que hay que arreglar porque si se da cuenta también por ahí hay una, se ponen unas máquinas ahí pues esperando trabajo también, pero ahora sí que es la entrada y si se obstruye el paso también. Benítez Morales aclaró que es un problema que constantemente se platica con el agente de Pueblo Nuevo, Rey David Hernández Villagrana, y también con las autoridades correspondientes del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Tanto el agente municipal Guillermo Benítez como la ciudadanía que circulan todos los días por esa avenida esperan que este problema se solucione pronto. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MFM Televisión Informado, Joshua Ramos.